¿Qué es la herramienta de la construcción de la construcción de la construcción? Para algunas personas son trabajos cotidianos, con otras máquinas y otras herramientas, y también en otros espacios, algún taller pequeño, una fábrica grande, en una línea de montaje, o en el décimo piso de una construcción, o en una oficina, una escuela, un hospital, en la calle, arriba de un poste de luz. Entonces, justamente ayer celebramos el Día del Trabajo, o mejor dicho, de los trabajadores y trabajadoras. Con un día de retraso, vaya el homenaje al trabajo y a quienes trabajan en todas las viñas, talleres, escuelas y hospitales, en las calles y por las casas. Vivimos sostenidos por ese trabajo de ese inmenso panal, de abejas laboriosas, de esa inmensa viña, que tanto y de tal manera amó Dios. Y recordamos esa vieja canción evangélica, yo quiero trabajar para el Señor, en la viña, en la viña del Señor, que no es un himno, porque no está dirigido a Dios, ni a ningún ser especial, está dirigido a todos nosotros. Es una canción animándonos mutuamente a trabajar en la viña de Dios, en la viña del Señor. ¿Quién trabaja en esta viña? ¿Quién es el viñador? ¿Y qué trabajo hace este trabajador? En el texto recién leído del Evangelio de Juan, es Dios mismo, el viñador, es Dios Padre mismo, el labrador, el campesino que labura esta viña, el que limpia estas parras, y el que se ocupa del riego y evita las plagas. ¿Y cuál es el objetivo de este laburador incansable? Que las parras estén sanas, que crezcan bien, unidas firmemente a la tierra, y que todas las ramas estén sanas, nunca desgajadas. Es un trabajo por la plenitud de la vid y de la viña, por la alegría de los frutos, por la alimentación natural, por las hermosas uvas, por el amor y por la fiesta del reencuentro. No es un trabajo que privilegie la poda, como forma de exclusión o de expulsión de nadie, como si la iglesia fuera una selección de concursantes, como ocurre en algunos programas televisivos. La viña del Señor es la viña del pueblo de Dios. Desde hermosos textos del Antiguo Testamento, que cuentan de la inquietud de Dios por esa viña antigua, el pueblo de Israel, que no quería dar uvas dulces, que le daba uvas agrias a todos los pueblos, y al mismo Señor, el amor de Dios, que quería reconstruir esa viña abandonada y pisoteada. Y ahora, en las palabras de Jesús, se trata de la viña del nuevo pueblo de Dios, donde insiste en que quienes seguimos a Jesús no somos racimos sueltos, ni menos uvas sueltas, sino unidos a la vida de Dios, a la vida de Jesús. Somos uvas unidas al ramo, al racimo, y racimos unidos a la parra. Uvas sueltas. Y trabajar en la viña del Señor, entonces, es cuidarnos mutuamente, con alegría y esperanza, manteniéndonos en la fe, en la confianza en Jesús, fuente y raíz de nuestra vida, manteniéndonos unidos al Espíritu, a la fuerza, a la energía de Jesús, que es la sabia que circula en nosotros y nosotras. El Señor quiere limpiar nuestra viña, siempre, para que esté sana, fecunda y fértil. Solamente cuando nos desprendemos de esa comunión, de esa común unión, quedamos fuera de esta viña. Por eso no hablamos de poda, como hay por ahí iglesias excluyentes, iglesias que cortan a algunas personas, privilegiando una manera de pensar, una manera de celebrar el culto, una manera de vivir el amor en la comunidad o en la pareja humana, por privilegiar una sola manera de entender la Biblia y entender esa única manera exclusiva de leer la Biblia casi siempre para marcar esas exclusiones. Trabajar en la viña del Señor significa mantener la unidad en la fe, en el seguimiento de Jesucristo, por los caminos de esta vida, con pandemia o sin pandemia, con cuarentena cuando nos toca, y con más libertad cuando volvemos a respirar y a cuidarnos entre todos. Trabajar en la viña del Señor es atender al más necesitado, al que se quedó solo y enfermo, al que está sin trabajo, a quienes están muy cansados cuidándonos a todos. Trabajar en la viña del Señor es vivir la alegría, la justicia y la paz en la comunidad creyente y hacerlas posibles, hasta donde nosotros podamos, también en la sociedad que nos rodea, como señales y anticipos del reino de Dios. Trabajar con todas las herramientas que podamos usar, chicos y grandes. Trabajar todos los días, los soleados y los grises. Trabajar con hombres y mujeres en todos los barrios, en ciudades y en los campos. Trabajar en la viña del Señor es compartir la buena noticia de que Dios ha querido darnos vida, vida buena y definitiva, al mostrarnos su amor en Jesús, esa buena viña que estuvo dispuesta a secarse por amor a nosotros, pero que después resucitó para darnos nueva vida, para vivir en nosotros y nosotras y confirmarnos como su plantación, como viña querida por Dios, para salvación y bendición, hoy y siempre.